Bueno, lo habíamos anticipado, ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, él es Martín Orencia, integrante de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, entre otras actividades que ahora nos va a contar. Bienvenido Martín a Informadísimas. Andrés y Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Cecilia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, gracias por atendernos. Estamos atravesando el Cyber Monday, ayer, hoy, mañana, hay muy buenas propuestas, pero también hay que estar todos muy atentos, porque a veces podemos caer en alguna situación no tan deseada. Sí, empezamos ayer con esta propuesta a las 12 de la noche, es la décima edición, ya hace 10 años que lo venimos haciendo, y hay más de 1.000 empresas que están participando a lo largo de toda Argentina, ofreciendo descuentos. El objetivo siempre del Cyber Monday es que la gente se anime a comprar online, que pruebe el año pasado tuvimos, bueno, con la pandemia y la obligación de tener que comprar online, la gente se animó, empezó a probar, un boom impresionante, subió muchísimo todo lo que es comercio electrónico, pero bueno, el Cyber Monday siempre es este evento que te empuja un poco más, no solo a que se sumen nuevos compradores, sino a recomprar, no a decir, bueno, sigo sumando experiencias. Bueno, y en particular, ¿qué tiene esta nueva edición? No sé si de sustancial, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes advierten en relación a otro Cyber o a lo que puede ser un Hot Sale? Ya, estamos teniendo algunos resultados, con respecto sobre todo al último Cyber Monday, muy diferentes en todo lo que es turismo, porque hace un año estábamos ahí que no podíamos viajar, acumulando ganas, y ahora, bueno, al estar bastante más abierto el turismo, es uno de los suros de las industrias que seguramente más van a crecer, pero el descuento promedio, para que tengan idea, en el resto de las industrias es del 27%, y son descuentos reales, porque esto que hablaba hace un ratito de, che, sí, guarda con la decepción, porque esa visión muchas veces que existe de, está todo bien, pero me suben el precio para después bajármelo, que tenemos todo ese miedo. Bueno, la verdad es que lo que se hace desde la Cámara, con las empresas que participan oficialmente, que pueden encontrar en cybermonde.com.ar, es un relevamiento. Claro. Hace algunas semanas... Martín, es importante ingresar a las ofertas que propone la Cámara, el Cyber Monday, porque después hay como satélites de empresas que ofrecen subiéndose a esta movida, que es muy interesante, pero ahí es donde no hay nadie que esté controlando que realmente los precios sean de oferta. Ustedes como Cámara sí controlan. Claro. Por un lado, hay muchas... Es como decís vos, hay mucha gente, o muchas empresas que se suman, porque la verdad es que se hace tanta publicidad del evento, y la gente le interesa, que quiere entrar a comprar, que quiere aprovechar para llevarse eso, que tenía ganas hace un tiempo y que estaba esperando un descuento, y entonces las empresas se suman también las de afuera. Pero desde CASES lo que hacemos es intentar llevar el evento en forma seria y controlando, pero a las empresas que participan en forma oficial, a las que están directamente en la página. Ahí se hace un control, que creo que esta vez fue tres semanas antes, se hizo un relevamiento de precios de los productos que iban a participar, y ahora todo el tiempo se está controlando. Cuando tenemos un acuerdo con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Sociología, en donde hay gente todo el tiempo revisando cuáles son los precios, y si alguien hizo esto, de che, lo subo para después bajarlo. Y si se detecta algo así, que la verdad que en este evento estamos muy bien y muy contentos porque no está pasando, si se detecta algo así, en forma automática se da de baja el logo del sitio web, y entonces la verdad que es un perjuicio muy grande para las empresas, y dejan de serlo, ¿no? Es algo que sí, de verdad, tenemos en la cabeza que pasa, hacemos todo lo posible para que eso no suceda, por lo menos en las que participan en forma oficial. Bien, Martín, nos decías que por lógica 2020, bueno, lo que es turismo, el rubro turismo había quedado destronado. Hoy, ¿qué tendencias ustedes están observando? ¿Por qué cosas se inclina más la gente? Mirá, hay cosas que tienen que ver con algunas que se estaban buscando desde hace tiempo, y hay otras que tienen que ver con cosas que me cambió el clima ahora. Por ejemplo, el tema del clima, hace una semana que veníamos con calores muy intensos. Bueno, aires acondicionados, es impresionante lo que la gente lo está buscando, es de los productos que más busca, y que más compra, ¿no? Y después tenemos otros como los teléfonos celulares, como ya otro tipo de electrodomésticos o indumentaria. Indumentaria siempre es muy fuerte en esta época, sobre todo cuando hablamos de indumentaria más de verano. Todo lo que es mallas, o deporte al aire libre, o ese tipo de cosas, la verdad que están explotando muy fuerte. Sí, otra pregunta que te iba a hacer en relación, o como usuaria, ¿no? Como consumidor. Porque en esta oportunidad lo que veo, y no sé si en todos los rubros se ha replicado, es si un descuento interesante en lo que puede ser el valor inicial, pero menor cantidad de cuotas. ¿Esto corresponde a, bueno, la cuestión económica en general en el país, o es indistinta a los rubros? Sí, en realidad eso es algo que cada empresa elige cómo hacerlo. Nosotros exigimos un mínimo para poder participar del Siger Monday. El mínimo de descuento es del 10% con tres cuotas. Bien. Porque la verdad es que estamos en un momento en el que las empresas, está como raro todo, porque tampoco saben si quedarse con la mercadería, si salir a venderse, o por eso se doy cuenta. Sí, sí. La situación es muy compleja, sobre todo estamos en una preelección y sabemos lo que sucede, ¿no? Con una inflación muy alta. Claro. Cada empresa conoce su propio presente, digamos, dónde está parado y elige qué promoción hacer. Pero sí, igual nosotros detectamos lo mismo con el relevamiento de que no hay tanto como antes de 18 cuotas o algo así. Las empresas han elegido un poco más la parte de menos cuotas con un poquito más de descuento. Claro. Martín, vamos a dar una recomendación. ¿A qué sitio ingresamos para aquella gente que todavía no se anima a hacer una compra electrónica para estar con total seguridad y tranquilidad? Bien. El sitio es cybermonday.com.ar. Se escribe cybermonday.com.ar, con Y. Ya llevamos, a hoy a la mañana, hasta hace un rato, llevábamos un millón y medio de personas que habían entrado buscando lo que necesitaban. Ahí pueden encontrar, básicamente, directamente algunos productos o van a encontrar los logos de las empresas que participan, que son más de mil. Y entonces, haciendo clic en el logo, pueden entrar a ver todas las ofertas que tienen. La verdad que estamos muy contentos porque estamos teniendo muy buenos resultados y algo que me parece que está bueno como para darse cuenta es que la gran mayoría de la gente entra desde su celular, desde el dispositivo móvil. Bien. Hace algunos años era el tema de la computadora. Sí, claro. Ahora estamos, claro. Ahora el 67% de los usuarios por dispositivos móviles. Entonces, es algo que realmente viene cambiando hace un tiempo, pero nunca habíamos tenido un número tan fuerte. Seguro. Seguro como se ha ido todo transformando, ¿no? Sí, claro. ¿Existe la posibilidad, como en otras ediciones, que también se extienda al Cyber Week? Sí, no es una obligación. Ajá. Hay las empresas que participan, participan del Cyber Monday, que es hasta el miércoles, hasta mañana. Ahora, algunas empresas que puedan elegir después, pueden extender las promociones, que pueden no ser las mismas, modificarlas, hasta fines de esta semana. Ahí ya, digamos, no se puede garantizar que mantenga las mismas promociones que tienen, pero sí a lo mejor suman otras o las cambian y también sigue siendo algo que funcione. Martín, para las casi mil o más de mil empresas que se han anotado, bueno, es una inyección muy importante en situaciones complejas como las que estamos viviendo. Digo, esto genera movimiento, movimiento de dinero, compras, está bueno. Está muy bueno el apoyo desde ese lado y además en una fecha previa y bastante cercana a Navidad, que es uno de los eventos también más fuertes que tenemos y que las empresas vendiendo en este momento pueden hacerse de liquidez para restoquearse y volver a vender dentro de poquito. La verdad que ayuda mucho desde ese lado también. Bien, de ese millón y medio de búsquedas, no sé si tenés este número, de ese millón y medio de búsquedas, concretamente, ¿cuántas se transformaron en compras? Y eso todavía no lo tenemos, lo vamos a tener hacia el final del evento, porque como las personas compran directamente en la web de los participantes, ese número se nos va, pero cuando llegue el final del evento vamos a hacer la encuesta y estimación. Bueno, Martín, te agradecemos mucho porque en el medio de esta vorágine que están trabajando, que te hayas hecho unos minutitos para atendernos a las informadísimas nos encantan. Yo por último, el Hot Sale, ahora porque termina el Cid Armando, y el próximo Hot Sale, ¿ya tienen fecha? El Hot Sale es en mayo del año que viene, así que hay tiempo. Falta un montón. Aprovecha ahora, Andrea, hay que aprovechar ahora. Vivamos el hoy. Hoy es esto, después veremos. Tal y cual, y muchas gracias a ustedes por siempre apoyar todos estos tipos de eventos. Por favor. Gracias, Martín. Buena jornada, muy amable. Igualmente. Martín Orenjía pasó aquí por Informadísimas, por la radio y por el canal del ECO, es el director de la Comisión Atlántica, de todo lo que tiene que ver con la CASE, con la Cámara de Comercio Electrónico. Siempre nos deja alguna información extra, así que le agradecemos muchísimo.